Muy buenas, ya está aquí Poirot otra vez, pero no tiene nada que ver con los dos juegos anteriores. En este caso es una adaptación de mi libro favorito de Poirot. Empiezo Agatha Christie Asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Hotel Tokatliang, Estambul, 15 de diciembre del 2023 a las 9 de la mañana. Está basado en la actualidad. No como en la novela. Ahí está Poirot, con su móvil. El caso Kastner ha evolucionado de forma inesperada, como usted predijo. Por favor, regrese de inmediato. ¿Cómo va a ser inesperado si yo lo predije? Tiene razón. Poirot, mon ami, ¿es usted? Vea está Monsieur Bock en el mostrador de recepción. Usa las teclas para mover a Hércules Poirot, lo típico. Vamos, estamos en el tutorial. Vale, toda esta gente... Toda esta gente son los que vamos a ver después en el Orient Express. Aparecen en la portada del juego. Vale, pulsa el botón E para interactuar con Monsieur Bock. Guarot, ¿es realmente usted, mon ami? Bock, así es, soy yo. ¿Qué lo trae tan lejos de su hogar? Un asuntillo en Siria. ¿Un asuntillo amoroso? No, un modesto asunto de recuperar artefactos robados. Pero ahora se me ha convocado en Inglaterra y debo partir de inmediato. Esta tarde viajará en el Orient Express, espero. Todavía no he realizado los preparativos, pues acaban de llamarme de una emergencia y debo regresar a Inglaterra inmediatamente. Muy bien, será un placer conseguirle un coche cama en el Orient Express. Y el director de la línea insiste, aceptaré encantado. Y cenaremos juntos, pues yo también me marcho esta tarde. Tendremos tiempo de sobra para ponernos al día. Pediría al hotel que traslade nuestro equipaje. Disculpe señor, ¿es usted el director de la línea? La princesa Dragominov quiere saber si puede llevar a su estornino en su compartimento del tren. Buenos días princesa, es un honor tenerla a bordo. No hay absolutamente ningún problema con su mascota. ¿Vas a preguntar sobre su comida? Ah, sí. La princesa Dragominov quiere saber si hay comida para estorninos a bordo. Insectos, pequeños anfibios, crías de roedores. Crías de roedores. Por supuesto princesa. No se preocupe, su ave será alimentada como usted desea. Usted, recepcionista. Un momento señor. Escúcheme, llame a la policía, me han robado el billete del tren. ¿Robado? Oh cielos. Oh dear, ¿viaja usted en el Orient Express, monsieur... Arbathnot. Arbathnot. Capitán Arbathnot. Archibald Arbathnot, del ejército británico. Sí, voy a tomar el Orient Express hasta París. Pero, ¿a qué lo atañe usted? Me llamo Buck, soy el director de la línea a su servicio. Y tal vez este caballero pueda ayudarlo, es Hércules Poirot. Él es Hércules Poirot. Pero, necesito tomar ese tren. Pero, ¿un billete de tren? Ayer recuperé artefactos que valían varios millones. Por favor, mon ami. No es un billete cualquiera, es un billete del Orient Express. Está bien, voy a investigar. Gracias, Poirot. Yo buscaré un taxi que nos lleve a la estación de Sirkefi. Vale, menú de personajes actualizado. Nuevo rastro. Este icono representa el objetivo actual del jugador. Abre el mapa mental para más detalles. Vale, estamos en un caso tutorial, digamos. El billete robado no es más que una excusa para enseñarnos a jugar. Vale, habla con el capitán Arbaznos. Supongo que debería ofrecer mi ayuda, bien. Incluso, aunque la tarea no esté a mi altura, debo ejercitar mis pequeñas células grises. Ofreceré mi ayuda. Vale, parece que este juego otra vez habla demasiado rápido. Algunos personajes. Así que puede que me salte alguna frase. Vale, voy a ofrecer mi ayuda. ¿Cómo sabe que su billete ha sido robado, messie? Lo dejé en la mesa de mi habitación. Bajé a desayunar y al volver descubrí que mi billete no estaba. Y había cosas en el suelo, como si alguien las hubiera tirado. Alor, messie, sugiero que empecemos por su habitación. Me muestra el camino. Nuevo nodo, cómo encontrar el billete. Mapa mental. Vale, ya vemos cómo va a ir esto. Billete robado. Hablar con el capitán y vamos a ir completando fases. Y esto se va a ir desgranando. Algunos irán en dos o en tres. Y tendremos que ir yendo por el camino correcto. Y resolviendo ciertas cosas. ¿Cómo encontrar el billete? ¿Qué se puede hacer para encontrar el billete del capitán? Conecta los elementos de la izquierda con los de la derecha. A ver, examinar a los vecinos la puerta o la habitación. La habitación. Interrogar a los vecinos. Y inspeccionar la puerta. ¡Voilá! ¡Magnífico! Este está esperando a que llegue el ascensor, pero no ha pulsado el botón. Esto como en la escena de Pretty Woman cuando están esperando el ascensor sin pulsar el botón. Y dice a qué estás esperando. Vale, pues aquí es igual. Tengo que venir yo a pulsar el botón. No, no, no. No, no. Vamos a corretar. Vamos, vamos. Antes de ir a casar el bosque. ¿Qué planta Cápeta Arbet not la cuarta? Un misterio... Un misterio resuelto. La mujer Ah, no podemos caminar Pero parece como que nos ignora Ni nos habla, ni nos mira Está como mirando a otra parte A ver, planta cuarta ¿Qué ocurre si me voy a otra planta? Por ejemplo, a la 2 La cuarta La tarea puede ser trivial Pero mis pequeñas células crisis no deben relajarse Vale Vale, la cuarta, venga Supongo que puedo ejercitar Mi capacidad de observación mientras esperamos Analiza este personaje Para saber más de él Nacionalidad, francés No, no tenía acento francés Británico Profesión, jardinero, no Peluquero, capitán retirado Por la... Es que no puedo examinar el personaje, ni darle vuelta Ni nada, aquí tenemos pistas Vale Puedo ir Si me atasco Puedo ir desbloqueando pistas Hasta dar con la solución Pero jardinero no tiene pinta Peluquero no tiene pinta Y por la cicatriz que tiene aquí en la cara Capitán Tiene más sentido Edad, 21 No, muy joven 70 Muy viejo 45 That's the right answer Vale, la respuesta es la correcta Los análisis de personajes son talleres especiales Cuando completes uno El personaje analizado aparecerá en la pestaña personajes del menú de pausa Pulsa el botón Es para abrir el menú de pausa Y ve a la pestaña de personajes Pestaña de personajes Y aquí tenemos los dos personajes que hemos conocido Bock, el director de la línea 52 años, es belga Igual que Poirot Director de la empresa de trenes Archival Arbarnoth 45 años, británico y capitán retirado Que ya lo hemos visto No nos dicen nada más Bueno, espérate A no ser Que podamos pulsar No, no se puede pulsar encima No te dice más Nadie Es por aquí Habitación 411 Nadie está mirando a nadie Un ladrón en un hotel de esta categoría Vamos, vamos No se distraiga 407 408 Si pierdes Ese tren será una catástrofe 410 411 ¿Cerró usted la puerta, Mesía? Evidentemente Estamos en un país extranjero ¿Tiene la llave? Por supuesto Entremos La cerradura no ha sido manipulada Ah, la mira ¿Cómo encontrar el billete? Análisis del personaje Eso ya lo hicimos Ve a la habitación del capitán Arbarnoth Ya estamos delante Examinar la puerta Lo acabamos de hacer La puerta no ha sido forzada He examinado la puerta del dormitorio No hay signos de una entrada forzada Interroga a los vecinos Debería preguntar a los vecinos más cercanos Si oyeron o vieron algo Hay que interrogar a dos vecinos Y ve a la habitación ¿Qué dice aquí? Tengo que ir a la habitación del capitán En busca de pistas Sobre la desaparición del billete Vale Vale Ir a la habitación Completado Busca en la habitación del capitán Debo examinar Todo lo que hay en la habitación Para entender lo ocurrido Y hay que encontrar Once pistas Vale Tenemos algo en el suelo Aguas con trazas de jabón Y perfumadas Vale Esto se actualiza cada vez que Sí Pero no te dice nada Simplemente te dice Una pista de once Vale Pues ya está Un bigote Ven coparo Mi amigo Exquisitamente esculpido Bigote encontrado Uno de cuatro Aquí está Uno de cuatro bigotes Encontrados en este capítulo Pero este es el inventario Así que puedo recoger Hasta tres objetos Aquí están los misterios Y los personajes Otro baño Un frasco de perfume Vacío Muy sugerente Suggestivo Una cartera Está un tanto desgastada Contiene algo más de 200 dólares Y tarjetas Y tarjetas típicas ¿Se vuelve a repetir? Sí Un tanto desgastada Vale Eso quiero saberlo Por si alguna vez Habla demasiado rápido Si puedo volver a repetir Para enterarme en las cosas Lo malo Es que En las conversaciones Esto no se puede hacer Estaría bien Que hubiera Que hubiera Que hubiera algún sitio Donde guardara Todas las conversaciones Para volver A releer A ver Guardar Voy a empezar a guardar Ahí en el suelo La Basílica de Santa Sofía De Santa Sofía Un folleto informativo De un recorrido Por Santa Sofía Una reserva sellada Para el ferry Del Bósforo Cosas que hacer En Estambul Un folleto De esta fascinante ciudad Nada ¿Qué es esto Que está detrás? ¿No es el billete? Pues no lo sé Lo que es No me lo dice Así que no No creo que sea el billete Otro bigote ¡Ja ja! Gol Ah, un bigote dorado Dos de cuatro Aquí está Dos de cuatro Venga No ¿Cuántos me quedan? Seis Ya voy por la mitad Nada más La cruz La cruz De Gallardía Conspicua Por el mérito A su servicio En Irak Y cuando se retiró Solamente era capitán Pues sí Seguramente pasó algo Puede que tenga que ver Con la Con la cicatriz De la cara Puede que le irían Y se retiraran Y se retiraran En ese momento Por eso Solo era capitán Un listado De gastos De viaje Pero ¿Cómo acabaron Estos papeles Por el suelo? Todo se pagó Por internet Unidad Unos cheques ¿Qué más? Aquí Cuatro plantas Es imposible Que el ladrón Escapase por la ventana Vale Ya nos está diciendo Que por la ventana No entro Y también nos está diciendo Antes Que la puerta No ha sido forzada Así que alguien Usó su llave La cama está hecha Con gran destreza Un pendiente Ya lo he visto antes Pero ¿Dónde? 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 ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo haber entrado El ladrón? Mapa mental Vale Nuevo nodo Vale Ya vemos Cómo funcionan Los nodos Cuando están en verde Es un camino correcto Y cuando No están en verde Ese camino se corta Ahí Por lo que parece Se termina No hay nada más que hacer Esto está terminado Examinó la puerta Y concluyó Que la puerta No ha sido forzada Y ahí acaba todo Y el nodo va por aquí ¿Cómo pudo haber entrado El ladrón? Elige la respuesta correcta ¿El ladrón pudo haber entrado Por la ventana? No Ya ha dicho que no Era una cuarta planta Y nadie puede haber Ni entrado Ni salido por ahí ¿El ladrón pudo haber Forzado la puerta? No Ya ha dicho que La puerta no estaba forzada ¿El ladrón pudo haber entrado Con una llave? Sí Tengo razón Como suele ser habitual La puerta estaba cerrada Y la ventana Es inaccesible Desde el exterior Solo podrían haber entrado En la habitación Con una llave maestra Porque la llave De esa habitación La tiene él Porque él dijo Que la tenía Que no la había perdido O sea que Quien entró con la llave Tiene que ser La llave maestra Del hotel ¿Algo más? No Quería ver 11 de 11 Ven Listo Faltaría Hablar Con Con los vecinos Dice que había que hablar Con dos Pues voy a ir primero A la habitación De al lado A la 410 Por favor Limpia la habitación La habitación parece estar vacía No requiere mi atención Por ahora Nodo actualizado ¿O no? ¿Dónde está? Interroga a los vecinos Uno de dos Vecinos interrogados Pues no No ha interrogado a nadie No ha interrogado a nadie Pues voy a poner la siguiente La 412 Márquese por favor ¿Tiene un momento Messier? Ni uno ni dos Lárguese Messier Me he pasado la noche Viajando desde Nueva York ¿Acaso debo llamar a la recepción? Disculpe Messier No creo que hayamos Despertado a un ladrón ¿Ya está? Habla con el capitán Vale La parte de Interroga a los vecinos Lista Y se han juntado Todo se ha juntado En habla con el capitán He encontrado cosas interesantes En la habitación Debería hablar con el capitán Vale Tengo que preguntarle sobre Por ejemplo El desayuno ¿Cuánto tiempo estuvo desayunando capitán? Una media hora Solo me tomé una tostada Y un café Vale ¿Puedo preguntarle otra vez? Sí Vale Sé que puedo preguntarle de nuevo Por si se me... Por lo mismo de antes Si hablan demasiado rápido Y no puedo leer Hay cosas que si se las puedo Volver a preguntar Pendiente ¿Por qué había un pendiente En su habitación? ¿Un pendiente? Sería de una huésped previa Porque yo no llevo Vale Ventana abierta ¿Dejó la ventana abierta? No El ladrón debió escapar por ahí No lo creo A menos que tuviese alas Cama hecha La cama está hecha Con sumo cuidado Pero no al estilo militar Con lo que hemos pagado Por este hotel No voy a hacerme yo la cama Interesante que hable en plural Cuidado Primero dice A ver Aquí en el pendiente Le dijo Porque hay un pendiente En la habitación Sería de una huésped previa Y ahora dice En cama hecha Habla en plural O sea que No está solo Nos está mintiendo Ese pendiente de alguien De alguien Y él sabe de quién ¿Cómo pudo haber desaparecido el billete? Dada las pistas encontradas En la habitación ¿Cuáles son las posibles hipótesis? Selecciona dos elementos Que expliquen Cómo pudo haber desaparecido el billete El capitán invitó a alguien Sí La cama está impecable La ventana está abierta De par en par Hay papeles desplegados Por el suelo Hay un pendiente En la mesilla de noche A ver El capitán invitó a alguien Y hay un pendiente En la mesilla de noche Una mujer Pasó la noche En la habitación Sí Vale Y Vale Los papeles desperdigados Es porque alguien Se dejó a la ventana abierta Entró el viento Y todos los papeles De la mesa Se cayeron O sea Mesa La ventana abierta De par en par Y Papeles desperdigados Por el suelo Así que no hubo Ningún ladrón O al menos El ladrón no tiró Los papeles Sacar conclusiones Es posible Que el viento Que se cuela Por la ventana Hiciese volar Los papeles Además La puerta está cerrada Y he encontrado Un pendiente Sobre la mesilla de noche El capitán Invitó a una mujer A su habitación Ella podría ser La culpable Es fácil Vale Ahora tengo Dos nodos Diferentes ¿Se habrá llevado El billete El viento? Creo que el viento Se llevó el billete O creo que la mujer Que protege el capitán Ha robado el billete Uff Difícil de decir No lo sé ¿Quién es la mujer Que entró en la habitación? La del ascensor La que no nos miraba Por eso no nos miraba Por eso estaba mirando Para otro lado Porque ella conocía Al capitán Pero hacen como Si no se conocieran Es ella Mis pequeñas cedulas grises No me decepcionarán Interroga al capitán Vamos a interrogar al capitán Confrotación del pendiente Capitán Arbathnot He examinado su habitación Me ha revelado muchas cosas Probablemente más de lo que usted esperaba No le quepa duda De que pronto Encontraremos su billete Ya es la hora Tengo que tomar un tren Al igual que yo ¿Va a viajar en el Orient Express? Oui Si eso es tan amable De contestar unas preguntas Tal vez lleguemos a tiempo Pregunte Por favor Cuénteme ¿Qué hizo en el día de ayer? Pasé casi todo el día Haciendo turismo por Estambul Volví al hotel Cuando estaba anocheciendo El recepcionista puede confirmar Que estaba solo Cuando cogí mi llave Pasé la noche solo No tuve ninguna visita A mi habitación Mentira Mentira ¿Cuál de estas frases Contiene una mentira? Pasé casi todo el día Haciendo turismo por Estambul Eso es cierto Hemos visto un montón De folletos De De montos de sitios de Estambul Así que esta es verdad Volví al hotel Cuando estaba anocheciendo Eso no lo sé Pero supongo que sí Si 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 se pasó casi todo el día Haciendo turismo Lo lógico es que viniera Por la noche El recepcionista puede confirmar Que estaba solo Cuando recogí mi llave Solo hay que preguntarle Pero sabemos que la última Es mentira Pasé la noche solo No tuve ninguna visita En mi habitación Mentira Esta es la mentira ¿Me ha contado toda la verdad? Capitán Arbarno Atvatno Por supuesto Quiero que encuentre mi billete Selecciono un elemento Que pruebe que está mintiendo El pendiente ¿Puede explicarme Que hacía un pendiente En la mesilla de noche? Un pendiente Ah, sí Disculpe Señor Poirot Recibí una correspondencia A la que debía responder El hotel ofrece asistencia Para esa clase de menester Enviaron a una secretaria Le dicté una carta Y ella la envió por mí No me di cuenta De que perdí un pendiente ¿Y cuándo invitó A esa secretaria? Esa mujer podría ser La ladrona que buscamos Fue ayer por la tarde Pero mi billete Seguí aquí Cuando bajé a desayunar Entonces no ha sido ella No pudo ser ella Ya veo Olvídelo Se puede verificar fácilmente Y no hubo nadie más En su habitación Nadie Se lo juro Está bien Olvídelo Si no fue ella Solo queda una opción Fue el viento Está bien Por favor Dese prisa Estaré esperando En el vestíbulo Teníamos dos opciones O la mujer del pendiente O el viento Sabemos que la mujer del pendiente No fue Porque cuando él Bajó a desayunar Por la mañana Seguía ahí El billete Así que aquí En esta opción De Que fue la mujer O fue el viento Hay que elegir Creo que el viento Se llevó el billete Del escritorio En base a la información Que dispongo Esta es una buena opción Vale Ahora hay que ir A preguntarle A recepcionista Si el ladrón No es alguien Que conozca al capitán Necesito saber Quién limpió la habitación Por eso está El charco De agua jabonosa En el suelo Vamos a la recepción De agua En el suelo ¡Suscríbete al canal! ¿A qué hora comienza la limpieza de las habitaciones? Cada mañana a la hora del desayuno, señor. Coincide. Las asegurarles de que no hay huéspedes en la habitación, claro. Coincide totalmente. Justamente a la hora en la que él fue a desayunar, limpiará la habitación. Hablar con la camarera de pisos. ¿Puedo hablar con la camarera de pisos que limpió la habitación 411 esta mañana? Espero que no piense que nuestro personal robó el billete. No, no, no. No se preocupe. Solo estoy buscando información. Haré que venga de inmediato. Y pídale que traiga el carro de la ropa sucia. Vale, pregúntale al recepcionista. Eso está hecho. Habla con la camarera de pisos. Estoy seguro de que la camarera de pisos tiene la respuesta de este rompecabezas. No hay nadie más. Habitación 411. No te mamá, mademoiselle. ¿Limpió usted la habitación 411 esta mañana? ¿La 411? Sí, es una de las mías. El billete. ¿Cuando entró en la habitación, vio un billete de tren en el escritorio? Lo siento, pero no vi ningún billete. Había una cartera, pero no la toqué, claro. La ventana. ¿Abrió usted la ventana? Sí, siempre ventinamos las habitaciones. Pero olvidé cerrarla. Mientras hacía la cama, la persona de la habitación contigua empezó a golpear la puerta. Uf, qué rápido va. Así que eché las zábanas sucias en el carro y volví a ver. Pero no había nada, aunque me temo que me dejé la ventana abierta. Lo siento. Voy a volver. Una ventana abierta, papeles desperdigados por el suelo. La camarera de pisos limpiando la habitación. Creo que ya puedo visualizar lo que ocurrió. Vale. ¿Puedo volver a preguntarle por qué? Ah, no puedo. No puedo. Es que me he saltado algunas frases porque va súper rápido. Hay gente que va muy rápido. Pero bueno, básicamente, lo que está diciendo es que mientras ella estaba limpiando la habitación, el que estaba en la habitación de al lado empezó a golpear la puerta. Ella fue a ver. Y luego volvió y terminó de limpiar la habitación. Básicamente es eso. Reconstrucción de la escena. Coloca los acontecimientos en orden para averiguar la cronología correcta. A ver. Tenemos algunos ya puestos. La camarera de pisos cambia la sábana. Y la camarera de pisos sale de la habitación y salpica agua jabonosa en el suelo. Hay que colocar el resto. Primero, la camarera de pisos abre la ventana. Las sábanas sucias caen sobre el billete. El billete cae sobre el carro. El viento se lleva el billete. La camarera de pisos aparca el carro detrás del escritorio. Lo primero es que la camarera de pisos aparca el carro. Luego abre la ventana. Luego cambia la sábana. El viento se lleva el billete. Mientras ella cambia la sábana, el viento se lleva el billete. El billete cae sobre el carro. Ella, aquí es cuando el vecino toca la puerta gritando. Ella va a ver y al volver simplemente echa la sábana sucia en el carro sin darse cuenta de que el billete está dentro. Entonces ella echa la sábana encima del billete y se va. Vale, mis pequeñas células grises no me decepcionarán. Eso ya lo dice. Vale, explícale al capitán. Debería explicarle al capitán dónde está su billete. Puede que le sorprenda. Mademoiselle, ¿sería usted tan amable de buscar las sábanas de la habitación 411? El billete. Y así, el billete de tren desaparecido completa su extraño viaje. Una ventana abierta, un carro de la ropa sucia y un vecino molesto. El azar es el único culpable de este oscuro misterio. Señor Poirot, le pido disculpas. Creo que me pudo la preocupación y perdí la compostura. Gracias. Era un caso de gran relevancia. Me alegro de haber estado a la altura. Y con esto creo que hemos terminado. El caso tutorial. Explícale al capitán dónde encontrar el billete está hecho. Sal del hotel. El billete desaparecido ya no es un misterio. Ahora, hora de reunirse con Monami Vogue. Tenemos que subirnos al tren. Nuestro equipaje está listo. Tengo mi billete y los documentos. Si me da los suyos, los guardaré yo mismo. Pero como su secretario... Como mi secretario, te ocuparás del equipaje, Héctor. Sí, señor. Ese hombre me transmite una sensación extraña. Sí, que es un capullo. Es como si observara a un animal salvaje, en libertad. ¿Ya? ¿Me puedo ir? Bueno, ¿puedo hablar con alguien aquí? No, ¿verdad? Eso será después. Después conoceremos a toda la gente, los que suban al tren. Debemos ir a la estación. Nuestro equipaje está en el taxi. ¿Encontró el billete? Era un caso de lo más difícil, pero Hércules Poro logró resolverlo. Sabía que podría. Ahora podemos relajarnos y disfrutar de un espléndido viaje en tren. Vale, salir del hotel, hecho. Gracias.